hola soy dentro del discurso que tengo al cruz 2 de Rumbus Climbing para mi amor como ha notado el truco donde lo llamó mi compadre mi chiquita y no soy el que puede hablar pero ya hablo tengo el chiquito del mundo del mundo de la febre del infinito erico el chiquito el chiquito se apaga rápido se apaga rápido se apaga el día de hoy se apaga el día de hoy uy agua ah no como de la niña ah no como de la niña me llamo pero no No, no pasa nada que yo traigo el masco ¿Por qué me echaron esas cosas ahí? No sé Es para mi casa Oh Es bien, mira el masco de lo que he echado No, pero es el masco ¿Por qué, por qué? No, por qué. ¿No? No. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.